La verdad que en la mañana de hoy advertimos la denuncia de un consumidor que al abrir una lata de duraznos amarillo encuentra que había una cría de una rata adentro, es lo que él manifiesta, que es la situación en la que se vio en su casa ayer a la noche, por lo cual le sugerimos que haga primero la denuncia en bromatología, así se analiza la salubridad y la cuestión más que nada desde el punto de vista bromatológico de este producto, se lo analice y posteriormente que haga la denuncia a la Oficina de Defensa del Consumidor, que hoy se recibió la denuncia y lo que hicimos inmediatamente fue constatar en la empresa si se seguía vendiendo ese lote y ese producto al público, así que lo que corresponde a lo que es la Oficina de Defensa del Consumidor, ahora habrá una audiencia de conciliación entre las partes y ahí se determinará en base al análisis que arroje el área de bromatología, determinaremos después algún tipo de responsabilidad o no, no obstante... ¿Puede haber una sanción para el supermercado? No, hay que ver qué es lo que arroja el análisis, hay que ver si el elemento que se introduce en este caso, un roedor, es parte del lote o no es parte del lote o del producto, porque muchas veces las empresas generalmente cuando uno abre un producto que viene envasado al vacío, que no conoce su interior, lo primero que manifiestan es que lo introduce el propio consumidor, entonces en ese sentido hay que analizar y ver bien la documentación y sobre esa base después tener algo cierto, no obstante alguien no se va a molestar por hacer una presentación, teniendo en cuenta que llamó a la empresa y no tuvo una respuesta inmediata, y eso fue lo que lo motivó al día siguiente a hacer la denuncia pertinente. ¿Es habitual recibir una denuncia como esta? No, generalmente uno puede encontrar en algún producto algún elemento metálico, o en algún elemento plástico, o en alguna que otra oportunidad, uno abre una barra de cereal y hay gusanos, o están con hongos, o alguna leche en mal estado que ha pasado, y siempre se ha hecho, han sido cuestiones que la verdad que cuando uno ve la foto, yo cuando vi la foto me generó, todavía me agarra escalofrío verlo, por lo cual lo que siempre recomendamos en estos casos es que el consumidor se contacte con la empresa y en base a la respuesta de la empresa evalúe si corresponde o no corresponde, si satisface su pretensión, y en este sentido no obtuvo una respuesta acorde, por lo cual hizo la correspondiente denuncia.